Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, un saludo duro Como pueden ver verdad, ahora no estoy en mi casa, y ando de visita Hoy es un día muy especial para mi, mi abuela, mi mamá, para todas las madres Así que muchas felicitaciones para todas esas madresitas Hermosas, divinas, preciosas, así como pueden ver, así como mi verdad Feliz día de la madre, de la mamá, de la mamacita, bueno No, pues como pueden ver, como les dije al principio, no estoy en mi casa, andamos haciendo una madre Con las familias de por aquí, les vamos Ah, ahorita te encuentras con tu familia paterna, va Pero no con todas No, es una parte Les vamos a mostrar Ella es La abuela La mamá Mi abuela paterna Mamá de tu papá, por quien no sabe que es paterna, no van a pensar que es una paterna de las que echan Los palos Ahí la tenemos echando las ricas tortillitas Están quedando bien ricas, miren, miren, tortilla bien bonito Miren que rica Con quesito Cremita Callate vos Re queso Ahí está, el nombre de ella Next Se llama Marina Estela Suriano de Rubio Ha sido viuda Viuda de Rubio Viuda de Rubio Porque el abuelito de la Nexi falleció Bueno, pues hoy les voy a mostrar la cara Vamos a ir mostrando un poquito Aquí tenemos al chat ¿Cómo se llama Marta? ¿Ve? ¿Cómo se llama Marta? No, pues ella se llama Marta Marina No, nadie la conoce, babón No Ella no es conocida Ella se encuentra preparándola Y nos están asustando muchas Están dando gente Se mató Está pelando la verdurita Vaya, les voy a presentar este aquí a mi sobrina postiza Él es el papá de la niña Se llama Everardo Se supone que es el papá Glendi, escuchó Se supone que él es el papá Aquí le he puesto y otro papá No se voy a ganar Bueno, seguimos aquí en la presentación Interesante Acá tenemos a la tía Glendi Hola La tía Glendi Este Yo voy a decir algo, pero amor No, no Ella se llama Glendi Berali Es hermana de la mamá De la materna Del papá Es tía del papá De esta bicha Ya Ya Seguimos ¿Qué nos vas a mostrar ahorita? Y ahí tenemos a la Adriana Vámosle Este día nos hemos venido a festejar en familia No con toda la familia Pero sí una parte El día de la madre ¿Verdad? Y estamos preparando una rica sopa de gallina india Y ahí tenemos a los primos Y al papá de la Chele Todos los guapos están ahí Hasta mostrando la panza Tiene Tiene Tomate, cebolla, chile verde, ajo Y ahí están las gallinas Sí, aquí están Sí Ahí tenemos a la Adriana Dibustando una rica tortilla con queso Bueno Y acá estamos Hola Sí No, pues aquí estamos con mi abuela Mi bisabuela paterna Ella es este La mamá De la mamá de mi papá Ajá Correcto Buena explicación Este día nos hemos venido a festejar a A la bisabuela de la Cheleba Porque este Por ser el día de las madres Y pasar un rato con ella Ya que ella se encuentra malita de salud Ella está mal de salud, ¿verdad? Y por eso es que nos hemos venido todos a festejarla Para que a ella se le suban esos ánimos Por motivos de enfermedades en su cuerpo Que ella se mantiene triste, abuela Entonces este día nosotros nos hemos venido a alegrarla ¿Está contenta de que estemos aquí todos? Sí Me alegro Ella se pone contenta que lo vengamos a visitar Así que ella no se siente sola Porque cuando está ella sola Nada más con sus dos nietos Este, ella se siente sola Así es Y esta lorita Que pueden presenciar aquí Es la novia de mi tío Juan Es Loca ¿Se llama? Selena Selena La que cantaba como la flor No, nada que ver Selena, eh Esta lorita abuela Tiene ya sus Sus añitos, ¿verdad? 23 años 23 años Tiene la lora Uy, pero es que es tan linda Mamá, yo quiero una lora ¿Qué más con la Adriana? Allá está Mamá, yo quiero una lora ¡Vaya! ¡Juan! ¿Llama a Juan? Ella habla, abuela La lorita Estoy diciendo que es la novia de Juan Lo pelea Y se le tira encima a uno Cuando dice que Juan es mío Pero a Juan no lo has presentado Allá va Brandon Bueno, ustedes los han visto a ellos Grabando en otros canales Bueno, pues mis queridos amigos Esperamos les guste el video Acá presentando parte de la familia De el papá De Tatiana Un día vamos a grabar un video Presentando mi familia Por parte de mamá No, no nos vamos a cansar De presentar tías Que otra tía Que otra tía Que, 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 que Jue madre, no Pero ¿saben qué? Ahorita solo estamos Con la familia de mi papá De parte de la mamá Porque si estuviéramos Con la familia Perdón Con la familia de mi papá De parte del papá de él Es más Todavía Pero estamos contentos De estar acá Disfrutando Como pueden observar Allá está el El ¿Mi papá? El papá de la Gracias Tatiana ¿Saben qué? Les voy a contar un poquito Que ahora en la mañana Le dije yo a él No me ha felicitado Por ser el día de la madre Y me dijo Que a mí me tenían que felicitar Mis hijos Porque Este Él no era mi hijo Pero yo le dije Que igual le había dado de mamar Tenía que felicitarme Y no quiso felicitarme La lora Ahorita está hablando Ahorita que nos vinimos Y miren Observen Aquí hay bastantes Palos de mango Palos de mango frutales Qué rico Hay un montón De palos frutales acá De mango De mandarina Creo yo Varias frutas Habla pues Lora Hola Hola Qué linda Habla Habla Lorita Hola Hola Oigan ¿Qué linda? Te vas a hacer famosa Miren Miren bien bonito Dice Ahí le han puesto la masita Ahí llega a comer ella Y tal la mano No te vaya a llegar a morder Porque es brava Abuela Ahí va Mira cómo se puso En zona de ataque En zona de quemo Te asustaste va Mira pobrecita Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Bueno pues Mira les voy a mostrar Mi cama Donde yo duermo Aquí Oigan Cuando hay calor Verdad Qué chula Mi cama Aquí lo voy a tocar Es el niño No asuste el niño Va a buscar señales Ahí duerme la Adriana Bueno mi querido Suscriptores Vamos a hacer otra A la hora del almuerzo Para mostrar Lo que es ahí La comida Gira 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 Gira